Hola gente estamos en un nuevo vídeo estamos estamos con el clan acá matando un flamen bt vamos a ver qué pasa acá pues esta defensa como que no sirve mucho entonces entonces vamos a ver qué pasa bueno como pueden ver aquí está gorka que es el líder del clan de gokiller es un miembro y ya fuera esta jota que es otro miembro bueno vamos a ver qué pasa ay dios ay dios no ni vergas está dentro no no es que iba a grabar quedó grabado bueno vuelvo cuando esté otra vez allá bueno aquí ya estamos después de de curarme de la muerte tan estúpida que tuve jajajajaja bueno no sé se desapareció el tome y bt por eso nos va a aparecer adentro nada pero entrate jajajajaja entrate para que ya no se vaya ¡ay dios maldito gordo! hay dios maldito gordo me he plego ¡Saquen su negro interior! ¿Quieren que saque mi negro interior? ¿Por qué no tiene mi negro interior? ¡Ay, no está haciendo nada! ¡Mueve al otro lado! Ya, ok ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lol! ¡Qué negros! ¡Negros! ¡Negros, negros! Lo voy a bajar un poquito de volumen al juego Eso, ahí quedó bien Sí, pero igual yo ya lo había matado Pues ya lo había volteado, ¿viste? A ver si, es cierto Señora Sin-san, ¿hasta le gusta el gazpache? Lo, ya me puse en fine Va a tocar comer Va a tocar tomarme un whisky Voy a matar el Flamme Inventa de Abrio Voy a matar el Flamme Inventa de Abrio ¡Jajaja! Le hay un infarto ¡Jajaja! Señora Sin-san, ¿hasta le gusta el gazpache? ¡No! No, no, no! Lo que no lo veo, no, yo lo veo bien ¡No lo veo en críticos! No lo veo bien ¡Ahí, Gorka! ¡Lol! ¡Me empujaste! ¡No! 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 ¡Se mete, se mete! ¡JR117! ¡DJ117! ¡No entiendo! ¡Es un apreviado o algo! ¡Me he vuelto en el film! ¡Ay, perdona! ¡Me vomita ese! ¡Perdona, tío! ¡Me vomita! ¡Ay, yo saco mucho rato! ¡No tengo! ¡Se murió! ¡Ohh! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Puta mierda de fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta mierda de fuego! ¡Fú! ¡Bien! ¡Bueno gente! ¿It's been the vide superficial video? de hoy, espero que les haya gustado nos vemos